El consumo de tabaco se ha relacionado con múltiples problemas de salud, siendo el causante de miles de muertes prematuras al año. En este contexto, las nuevas aplicaciones móviles para dejar de fumar se presentan como una herramienta eficaz para luchar contra el tabaquismo. En el presente trabajo se desarrolla una revisión bibliográfica sobre este tipo de aplicaciones. El objetivo es conocer sus principales factores de eficacia para generar posteriormente un nuevo prototipo mejorado y basado en conocimiento empírico. En total se revisaron 30 artículos científicos sobre el desarrollo y evaluación de aplicaciones para dejar de fumar y 13 análisis de contenido en este campo. También se llevó a cabo un análisis descriptivo de las aplicaciones mejor valoradas en Apple Store y Google Play. De los artículos revisados se concluyó que los principales instrumentos en los que se basan estas aplicaciones son los mensajes motivacionales, la información sobre los beneficios de dejar el tabaco, diarios en los que se registran los impulsos de volver a fumar y calculadoras de días sin fumar, cigarrillos no fumados y dinero ahorrado. Por otro lado, la mayor parte de los estudios revisados usaron medidas de evaluación del prototipo como la abstinencia, el compromiso, la usabilidad y la satisfacción con el tratamiento. Respecto a las aplicaciones móviles ya en el mercado, de las 17 analizadas se observó que tan solo tres se correspondían con aplicaciones testadas en los artículos revisados, mientras que el resto de aplicaciones no estaban respaldadas por evidencia empírica. En suma, se comprobó que la mayor parte de las aplicaciones desarrolladas sí se basan en los factores señalados en la revisión bibliográfica. Sin embargo, algunas también incluyen características no testadas, como evaluaciones iniciales del fumador y su grado de dependencia, y técnicas básicas de relajación para disminuir la ansiedad. Se establece así un mapa de los principales factores de eficacia de las aplicaciones para dejar de fumar y de las medidas que permiten evaluar estas herramientas. Esto permitirá desarrollar un nuevo prototipo basado en el conocimiento previo de estas aplicaciones, y haciendo uso además de técnicas de persuasión narrativa.